Todos anhelamos una vida llena de éxito, felicidad y plenitud. Desgraciadamente, la mayoría de las personas nunca conseguirán experimentar estas emociones de forma sostenida y en la cantidad deseada durante la mayor parte del tiempo. Para muchos, la vida parece ser un viaje de fracaso en fracaso, de un revés a otro, y de una pérdida a la siguiente. Su existencia se vuelve gris y pierden el interés por vivir. ¿Pero por qué? En la mayoría de las ocasiones, la falta de confianza es el problema principal. No son los factores externos los que dificultan el éxito, sino el hecho de que muchas personas no confían en sus propias capacidades. De esta forma, pasan demasiado tiempo preocupados por no ser lo suficientemente buenos en lugar de centrarse en sus puntos fuertes. ¿Qué importancia tiene la confianza en uno mismo? La autoconfianza es la diferencia más importante entre el humano medio y nombres como Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs o Jeff Bezos, por poner algunos ejemplos. Las personas que cosechan un mayor nivel de éxito son aquellas que tienen más confianza en sus habilidades. Entienden que, aunque probablemente aparecerán obstáculos en el camino, confiar en sus habilidades impedirá que sean derrotados. Y como no pueden ser derrotados, el éxito es sólo una cuestión de tiempo. Esto es lo que permitió que Thomas Edison siguiera intentándolo incluso después de haber fracasado en más de mil ocasiones intentando crear la bombilla. La autoconfianza hizo que personas como Nelson Mandela o Abraham Lincoln reescribiesen la historia. Es lo que marca la diferencia. ¿Luchas continuamente con tu baja autoestima? ¿Tienes problemas de autoconfianza? ¿Te consideras inferior a las personas de tu alrededor? ¿Dudas de tus acciones porque crees que no eres lo suficientemente bueno? ¿Te afectan demasiado las críticas negativas? ¿Te cuesta pedir lo que quieres? ¿Te encuentras inmerso en relaciones tóxicas que no te aportan nada positivo? ¿Te gustaría saber cómo aumentar la confianza en ti mismo?